Hemos preparado ya una cantidad suficiente, que tengo ya como 300 palos que he sembrado en mi parcela. Entonces ya me siento alegre de que también ya están pegaditas y el verano pasado tuve que regarlas para que tuvieran vida. Hasta hoy me siento contento y yo gracias a Dios ya hay plantas que en realidad supuestamente este año ya van a florear para el otro año. Me siento contento que tengo ese cultivo ya y bueno, ahora también de parte de Caritas nos han dado la oportunidad de conocer la fórmula cómo se injerta la planta del mercado. Aprendí ya a injertar, ya pegué varias yemas de palitos allí, ya estoy contento que tengo las varetas ya pegadas y ya están bojeando nuevamente. Entonces yo siento que va a haber un avance mejor todavía, porque la planta de semilla es más haragana que el injerto. El injerto produce más, porque yo tengo mi parcela que tengo de variedades de siembra. Allí tengo aguacate, limón, naranja, mandarina, zapote, mamey. Son las plantas que nosotros tenemos allí para ayudarnos, el guineo también y que de parte también de Caritas hemos recibido también las cepas de plátano, de enano y las hemos sembrado. Ya tengo mi plantación bonita y ya estoy comiendo también, porque unas que sembré el año pasado ya me dieron. Así que yo estoy contento de esa manera. Por el cacao, tenemos unos arbolitos ya viejitos que están dando poquito y ya estamos procesándolos en la forma de cómo se debe de fermentar. Lo estamos fermentando ya directamente y lo estamos secando ya los palitos que tenemos allí. Y para el fruto de nosotros sí la gente por ahí le vendemos, pero es que ya estamos en esto, ya vamos a agarrar de aquí para poder vender allí. Yo creo que en realidad hay bastante avance sobre esto y yo me siento ilusionado por continuar durante Dios me dé vida hasta donde Dios me tenga aquí en este lugar. Yo estoy también contento de que de parte de Caritas nos vinieron a entusiasmar de que nos formamos un grupo de auto ahorro que se llama Grupo GAP. Entonces el que tenemos y ahí hacemos las sesiones en mi casa, allí los organizamos como directiva para poder ya directamente trabajar en el asunto de ahorro. Allí tenemos ahorro y tenemos préstamos mediante nosotros los socios, nos ayudamos con lo que nosotros mismos ahorramos. Y hemos logrado ciertos beneficios porque hasta la vez yo me siento tranquilo con la forma de que en realidad me facilitan dinero, pago lo que debo y sigo ahorrando, sigo ahorrando. Y esto me va ayudando mucho a pensar y a ver qué tal les invito a otros para que sigamos de frente. Y así es como tenemos el grupo de auto ahorro, ahorita lo conformamos con 14 personas. Y listamos y este próximo jueves nos toca ya la reunión para ahorrar, hacemos una cuota de ahorro y tenemos la cuota también de emergencia para ayudar al más necesitado. En una enfermedad de los socios, nosotros de allí nomás sacamos dinero y le ayudamos al que usted necesite algo, pues, ¿verdad? Que esté enfermo, que necesita ir al hospital, que necesita medicina, ahí le damos el dinero. Esto es la ayuda que nosotros, y esto no lo teníamos, y hasta hoy nos sentimos contentísimos por eso. Gracias a Cáritas, de allí dependió de la organización y responsabilidad que tenemos dentro del auto ahorro, del grupo que tenemos para ahorrar. Y allí dependió que don Vicente, también yo lo menciono aquí, con el fin de que él también fue una persona que nos entusiasmó tanto, de que dijo que íbamos a lograr muchas cosas. Hasta después nos dijo que venía una oportunidad donde en realidad nos iban a dar una ayuda de unos fondos para invertirlos en algunas máquinas para procesar el cacao. Entonces nosotros, él vio la organización y los otros grupos que están organizados, que somos cuatro los que estamos, dos en San Pedro, uno en Guastumi y nosotros somos cuatro. Entonces, de allí ha dependido de que en realidad hemos logrado este gran beneficio, que es una buena inversión y ahorita que estamos en buena disposición de nosotros, de sacarle producción o producto o directamente enseñarle a los demás del futuro para que aprendan de lo que nosotros estamos gozando. Entonces, la cooperativa nació a través de los grupos bien organizados, responsables, que en realidad se necesita ser responsables, porque la responsabilidad cuento lo primero para poder llegar hasta este extremo y gracias a Dios que esto es un avance bien importante, ¿verdad? Donde se va a vamos a nosotros cortar nuestro producto, lo vamos a fermentarlo, a prepararlo, a secarlo para sacar ya directamente el producto que hay que sacar del cacao. Ya empezamos, ya empezamos, porque digo así, porque ya sacamos, ya tenemos unas bolsitas por ahí de cacao molido que ya lo tenemos a la venta para algunas personas que necesitan, ya dando la prueba de lo que nosotros en que estamos. Bueno, vamos a ver.